Te amo, te quiero, me haces bien, gracias por estar Saben que hoy estaba navegando por Facebook, tranquilamente como siempre Encontré un video, un video de una persona, un muchacho mejor dicho Robadicto, alcohólico, violento Que actualmente era un luchador profesional Pero que bueno, de joven, como todo joven rebelde por así decirlo No tenía una muy buena relación con su mamá No la trataba bien, no le hablaba de la mejor forma Simplemente era muy desagradecido Contaba que llegaba a la madrugada cuando se iba de fiesta con gente Podía llegar drogado, alcoholizado, da igual Pero la madre estaba ahí esperándolo La madre estaba despierta esperándolo y para él era una molestia Llegaba y la evitaba a todas costas Y la madre quizás le pedía un minuto, aunque sea, hablar con su hijo Cuando no lo había visto en todo el día Para él era lo mismo, simplemente le decía que no moleste y que lo deje ir a dormir Que deje de ser un estorbo Por un solo minuto de vida, por una charla de un solo minuto La madre murió, él estaba de gira y se lo comentaron por teléfono Lo llamaron y le dijeron, bueno, tu madre murió, vas a tener que venir Y al momento de enterarse que la madre murió Cayó y se dio cuenta de que no la había podido, la supo aprovechar cuando la tuvo viva Haciendo una reflexión más generalizada de ese video Me puse a pensar y dije Como a las personas nos cuesta decir un te amo Nos cuesta decir un te quiero Nos cuesta decir un me haces bien, un te aprecio, un gracias por estar Cuantos amigos, familiares, allegados en general Están ahí con nosotros, nos apoyan, nos dan su apoyo incondicional, desinteresado Sin ningún tipo de interés Y no lo sabemos valorar No le sabemos agradecer No le sabemos dar nuestro cariño, nuestro respeto Y le damos ese respeto a gente tan insignificante Que por ahí busca un lucro con nosotros Un beneficio Algún tipo de beneficio como dije Con nosotros Gente de mala influencia Que nos lleva por mal camino Que nos trata mal Que nos cambia Que no nos valora A esas personas si las tratamos bien Pero las personas que nos hacen tan bien Que nos quieren tanto Que están ahí para nosotros Son a las personas que más maltratamos A las que menos sabemos aprovechar En el buen sentido Saliendo un poco del video que vi en Facebook Y de la reflexión que él dice Que hay que querer más a las madres Hablarles más, quererlas más Lo mío va un poco más profundo Tiene que ver con que Tenemos que ser más agradecidos Con las personas buenas que tenemos en nuestro entorno O las que están por venir también Bajar un poco los decibeles Y darnos cuenta del panorama Darnos cuenta de qué clase de personas buenas Tenemos a lo nuestra De las malas Diferenciarlas Alejarnos de esas malas influencias Que creemos correctas Alejarlas de nuestra vida Y estar con esas personas buenas Agradecerles por estar Darle un beso Decirles un te amo Animarse a decirle un te quiero un amigo Y no tener vergüenza Animarse a darle un abrazo a tu mamá A tu papá A tu hermano Y decirle gracias por estar Agradecerles por estar ahí siempre Cuando nadie estuvo Agradecerle a esa madre Que nos está esperando A las tres y media de la mañana Porque nos quiere Porque tiene miedo Que no lleguemos Porque tiene miedo De que lo que más le importa En su vida Que es su hijo No llegue O le haya pasado algo O cualquiera de esos miedos normales De una madre De un padre De quien sea Que te quiere Y te quiere ver bien Que tontos somos a veces ¿No? Que tontos que somos Que no No valoramos Las personas Que tenemos que valorar Cuando no damos cuenta Es demasiado tarde Demasiado tarde Para darle un abrazo Para darle un beso Para decirle Gracias Y ahí nos queremos arrepentir Y ahí también nos arrepentimos Cuando ya es tarde Un video bastante emotivo Seguramente Bastante serio Pero Como también Tengo videos buenos Alegres Efusivos También tengo los videos Reflexivos Y motivacionales Pero más por vos E incluso más por mí Es una forma de expresarme Una forma de liberarme Y una forma de aprender También muchísimo Gracias a ustedes Todo el tiempo pensando Que puedo hacer Que puedo subir Que puedo transmitirles Me ayuda también A ser muchísima mejor persona Y aprender un montón de mí mismo Y esos logros Esos que puedo aprender Esos que puedo reflexionar Todas las conclusiones Que puedo llegar Me gusta transmitírselas Espero que hayas pasado Una buena Pascua Este video Lo estoy grabando Son como las 9 y media 10 de la noche La verdad es que ya no sé Ni siquiera a qué hora es Son las 10 y 20 de la noche Domingo de Pascua Más allá de todo Toda traición De comer chocolates De comer lo que sea Tratar de transmitir El verdadero significado De una buena Pascua El amor por el otro La fraternidad El cariño Demostrar Dejemos de hacernos Problemas por tantas cosas Idiotas Dejemos de preocuparnos Tanto por las cosas Demostremos más Querramos más Sin vergüenza Sin miedo Y tratemos de valorar A las personas Que merecen Que las valoremos En nuestra vida Y dejar de darle importancia A gente Que no son buenas Para nosotros Dejarle de dar importancia A esas malas influencias A esa gente Que nos hace mal Pero graciosamente Queremos su aprobación Queremos caerles bien Queremos que estén ahí Que nos llevemos bien A gente que no lo vale Gente que no nos merece Ni un poco Y a la gente que está ahí Que nos quiere Todo No somos buenos Con ellos Dale Que después Cuando nos damos cuenta Es demasiado tarde Y nos queremos matar Por no haber valorado A ese familiar O ese amigo Que siempre estuvo ahí Bajo cualquier pronóstico Y no buscaba nada De nosotros Espero que te haya gustado Este video Espero que nos haya Pintado ahí Llorar un poquito Ese motivo Pero para No te pongas tan mal Así que nada Andá a abrazar a tu mamá A tu papá A tu amigo Decirle lo que lo querés Andá Transmitir lo que vos sentís Hácelo Contarle Decirle todo Abrázalo Todo No te guardes nada Como si fuera el último día Te mando un gran gran abrazo Espero que ya os pasó Una excelente Pascua Y nos vemos en el próximo video Que la verdad No sé Tengo un par ahí subidos Pero no sé Cuando los voy a ir largando Como ustedes saben Tengo la agenda Un poco más ocupada Por la facultad Pero no voy a dejar De lado el canal Tengo un par de videos subidos Así que nada Seguramente los vaya subiendo Uno por semana Al menos Para ver una buena frecuencia Y que no pase Que estoy dos meses Sin subir videos Porque eso la verdad Es un garrón Y bueno No quiero que pase más Así que bueno Gracias por el espacio Gracias por estar ahí Gracias a vos En serio Por estar ahí Y escucharme Y nos vemos en el próximo video Lógico Así que nada Te mando un gran saludo De todo corazón Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau